Buenos días, Leiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hola, César. Hola, María Antonia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Acá con el cafecito listo. Ay, qué bueno. Entonces, salud por el día de hoy. Qué rico que acá estamos. Salud. Sí, eso sí es cierto. ¿Cómo está, Ibagué? Cuéntame. Neiva, Neiva. Neiva. Ah, Neiva, yo creí que era Ibagué. Sí, sí. No, bien, caliente. Hoy ha amanecido lloviendo, entonces hace como chornito, caluroso. Pero, ¿bien? Sí, sí, señor, gracias. Ah, bueno, muy rico. ¿Y Bogotá está haciendo frío? Siempre ha estado haciendo más frío, rico. Pero hoy ha estado, hoy amanecieron los cerros nubladitos. Pero ya se están despejando un poquito. Pero ahora sí ya está nublosa también. Está nubladita con todo esto. Bueno, les presento a María Antonieta. ¿Cuál es tu apellido, María Antonieta? Mi apellido es Salcedo Bahamón. María Antonieta Salcedo Bahamón, una bióloga marina que decide coger la vida y aprender de ella a través de unas experiencias bastante fuertes y que nos enseñan el día de hoy. Y por eso María Antonieta me contacta por el interno y me dice, mira César, yo quiero hacer unos lives contigo. Quisiera que compartiéramos el café. Y pues, bueno, conversando con ella un poquito decimos, bueno, vamos a compartirlo. Y vamos a conversar con todos ustedes un poquito sobre esta situación. María Antonieta, buenos días. Ahora sí te doy la bienvenida. Gracias por también compartir este espacio. Y empecemos entonces hablando un poquito de todo, de toda esta parte. ¿Quién es María Antonieta? O sea, ¿cuál es el rol que tienes tú en este momento ante todos nosotros? Y bueno, todo lo que quieras compartir. Vale, primero que todo, pues también buenos días a ti y a todos los que nos están viendo. Te agradezco mucho este espacio y gracias por invitarme y hacerme partícipe de él. Yo les cuento que yo nací acá en Neiva Huila, al sur de Colombia, para los que no están en Colombia. Y desde muy pequeña siempre fui una niña muy inquieta por el conocimiento y por la vida, como por Dios, las cosas espirituales. Siempre había esa ansia de saber más, conocerlo más. Y luego, como a los 14 años de mi adolescencia, pues empecé a tomar unas ciertas decisiones que hoy por hoy son enseñanzas para mi vida. Pero pues que dolieron mucho en esa época. Yo empecé a tomar desde muy chiquita y me refugiaba como de muchas cosas que estaba viviendo. Y bueno, me empecé a refugiar en el alcohol y ya hay como que eso que el camino se empieza a torcer. Y yo, bueno, pues como que en ese momento el nivel de conciencia es tan poco que uno ni se da cuenta que esa elección es como un poco equivocada. Pero en realidad hoy la veo como que las decisiones cerradas que tomé, pues estaban predestinadas en mi camino para construir el ser humano que soy hoy. Entonces, bueno, ahí yo nunca me culpabilizaba ni nada. Luego ingresé a la universidad. Yo desde los 12 años ya sabía que quería ser bióloga marina. Y a los 18, cuando me gradué del colegio, entonces mis papás me dijeron como, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo estaba entre la medicina y la biología marina. Y mi papá es médico. Y entonces mi papá me dijo, no, hija, no estudies eso. La ley 100 ya me tiene fregado y no, estudia otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, biología marina, pero quiero como estar tan segura que sea la decisión correcta. Entonces me fui a Gorgona, al Parque Nacional Natural, y allá me iba por un mes y me quedé tres meses. Y ahí como que reafirmé mi decisión y empecé a estudiar biología marina. Entonces, siempre muy dedicada, súper pila en el colegio y en la universidad más, porque pues ya era como lo que me apasionaba y el mundo marino es increíblemente maravilloso y me enseñó muchas cosas para valorar la naturaleza y la vida misma. Y luego, estando ya en la universidad, al final, pues como que esa serie de decisiones que había tomado un poco erradas, se profundizaron más y entonces me refugié un poco más ya en las drogas y en otras cosas. Y como que el nivel de amor propio estaba, o sea, estaba ciega y era muy inconsciente en ese momento. Pero entonces luego, ya cuando me iba a venir de Santa Marta, porque ahí vivía en Santa Marta, entonces mi mamá me fue a visitar y cuando mi madre me fue a visitar, yo ya me derrumbé. Y entonces le dije a mi mamá, como mamá, necesito ayuda, no estoy bien. Y empecé una terapia en narcóticos. ¿Dime? ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 25 años, o sí, como 24. Y entonces mi mamá me dice como, hija, yo pues por tu salud y tu bienestar hacemos todo. Y empecé esas terapias en narcóticos anónimos que algunas personas conocen, pero eso es como algo muy de psicología, que profundices en el autoconocimiento. Entonces ahí me picó un poquito más el bichito de eso, de como saber qué es lo que en realidad había sucedido conmigo y verlo desde adentro y aceptarlo más. Entonces fue muy bonito. Luego ya me gradué como bióloga, que me demoré mucho por esa serie de eventualidades, me demoró un montón. Y cuando ya me gradué empecé a trabajar, yo estaba feliz de bióloga de campo. Pero yo también desde los 12 años empecé a hacer un problema muy crónico en mi tobillo. Y era un dolor y un dolor y un dolor en el tobillo que yo no explicaba. Y mi mamá sí me decía como, hija, hazte lo ver, qué es lo que pasa, no puedes trabajar en campo, porque en campo eran terrenos irregulares, con botas así pesadísimas, punteras de acero. Y el tobillo me lo reventé en ese trabajo, pero yo tenía como una visión de que un trabajo mínimo, un año. Entonces yo no, yo tengo que aguantar el año, tengo que aguantar el año. Y al año ya renuncié y me hice ver el tobillo y cuando me lo hice ver, porque es que cuando estaba chiquita era algo como un esguince y ya, y no pasaba más. Cuando ya se volvió tan crónico el dolor y aumentó y aumentó y aumentó. Y ahí es donde yo también me observo y yo digo, el cuerpo hay que escucharlo, porque el cuerpo es una máquina demasiado inteligente y te dice, bueno, hey, ayúdame. Y yo por mucho tiempo como estaba tan agotarrada de factores externos de los que hablamos ahorita, que ignoraba el mensaje que me decía mi cuerpo. Entonces ya ahí me vi y el médico me dijo, no, hay que volverte a operar, porque a mí antes ya me habían operado en el 2007 y me habían sacado una bolita, pero ellos decían que era como, has visto a la gente que le sale el lobo anillo acá en... Ajá. Entonces ellos me decían que era eso, que era como un lobo anillo que estaba ahí en el tobillo. Entonces esa vez me lo sacaron y no salió nada malo. Luego cuando ya en el 2011 me lo hice ver, me sacó otra vez la masa y me dijo, no, tienes cáncer. Entonces yo, uy, no, cáncer. Y iba a coger un trabajo en la Amazonía y que también era un sueño que aún tengo porque no conozco la Amazonía, pero la conoceré. Entonces yo, no, mi trabajo en el Amazonas y como que eso que te da tristeza, pero igual yo lo acepté. Yo dije, bueno, esto es una lección y vamos con todo y lo hacemos. Y ahí me dijeron que me amputaban el pie. Y cuando me dijeron que me amputaban el pie, yo, no, ahí sí. Y yo dije, bueno, soy valiente, pero no tanto. Y me dio miedo. Entonces yo dije, no, doctor, inténteme hacer otra cosa. Y ahí me intentó salvar el pie. Y fue una batalla, fue una batalla dura desde el 2011. En el 2015 me metieron los clavos y los empecé a rechazar. Y cuando en el 2017 yo dije, no, este pie ya de verdad pasó factura y debo hacerle duelo y chao. O sea, lo mejor es la prótesis, tanta gente súper exitosa y autónoma de movimiento y libre de dolor. Lo voy a hacer. Entonces el papeleo es entre la EPS y todo. En el 2018 ya me llamaron y me dijeron, listo, ya la cirugía. Y cuando me dijeron esto, yo dije, uy, no, como que esto, espere un momentico, espere un momentico, esto todavía no. Entonces le dije a mi mamá otra vez, porque mi mamá para mí es, y yo creo que para todos los seres humanos, es un bastón muy grande. Entonces yo, bueno, mamá, yo me voy a hacer esa cirugía, pero yo ahorita no estoy preparada. Entonces necesito hacer algo y espero que me apoyes. Conocí a unos amigos a través de la medicina del cannabis, pero el aceite medicinal. Y ellos la hacen y hacen otros productos medicinales muy bonitos que yo consumo y que le digo a la gente que eso les da calidad de vida. Entonces me fui para la finca de ellos, ellos me invitaron y allá hice procesos de sanación muy profundos a través de dos medicinas fundamentalmente, que una se llama el Inipi o Temazcal, que es como un iglú. Es chiquito, ahí caben unas 10 personas bien o 20 ya muy juntitas, aguantándose un calor, un calor extremo que proviene del centro de la tierra, se calientan unas rocas y es como un sauna. Pero el sudar es medicinal, te desintoxicas y se hacen oraciones. Entonces tú cantas y rezas y le pides a Dios, a la madre tierra, al ser superior como tú lo concibas. Y eso, esa medicina me conectó mucho como con el aquí y el ahora. Pero lo que más me ayudó con estar en el aquí y el ahora, que es como algo que hoy por hoy todos estamos sintiendo que es el llamado. Que si uno está en el pasado, pues se deprime. Y si está esperando el futuro, está ansioso, preocupado, estresado y lleno de otras dolencias. Pero el estar aquí y ahora es lo que nos ayuda más a disfrutar este camino por la vida. Y esa medicina que más me ayudó con el presente es una medicina que se llama el cambo. Es el veneno de la rana del Amazonas. Y mira, por ejemplo, acá yo tengo tres punticos, si los ves. Entonces, quema la piel y luego te ponen el veneno de la rana. Y eso te hace un detox así profundo. Vomitas y vomitas como un loco. Pero luego se siente una paz y escuchas así como la naturaleza. Te escuchas a tu corazón. Sientes la presencia de Dios. O sea, es preciosísimo. Y eso, pues, se hace con ese fin, como de conexión con aquí y ahora. Pero también tiene 49 sustancias con propiedades antibióticas, antisépticas, antidepresivas, antiinflamatorias. Entonces, me ayudaba mucho como en ese proceso que tenía el pie tan hinchado y adolorido. Entonces, después de que llegué de estar en la finca, a estar en la finca, entonces el pie otra vez, ¡tum! Se me hinchó, se me infectó, me puse cambo. Y el cambo esa vez se me hinchó más. O sea, en vez de que se me desinflamara, se me hinchó más y me salía pus y me salía pus. Y, bueno, el caso es que entonces yo ahí ya dije, no, esto es inminente. O sea, ya como que vamos a hacerlo sin miedo, sin temor y me voy a amputar el pie. Y el año pasado, el 30 de agosto, ya voy a cumplir un año, me hice la cirugía de amputación. Y hoy por hoy tengo a mi lindo Patricio. Mira. Es que yo le digo, yo le digo Patricio porque te has visto Bob Esponja. Sí, sí, sí. Que Patricio es la estrellita de mar, se le ve como un ñoquito, como si fuera amputado. Entonces, Patricio y yo estamos perfectos, libre de dolor, de infecciones crónicas que me daban ahí. Y con mucha tranquilidad de ya, de que se le hizo el dolor al pie, lo procesé y que la vida me fue guiando hacia esta condición que yo valoro muchísimo. El 15 de julio ya tengo la primera prueba de la prótesis. Sí, se demoró un poquito el proceso de la prótesis porque, pues, a ver, COVID, COVID. Entonces, tocó esperar un poquito. Pero sí, eso es como un resumen corto sin tanto detalle, pero pues ha sido harto, ha sido un cambio. Bastante y gratuito también. María Antonieta, ¿cómo te dicen normalmente? Me dicen Toñis, Toña, Toñeta, Toñita, mucha gente me dice Toñita porque no sé si es que soy así como tiernita. Pero me gusta, de cualquier forma que me digan, o hay gente ya como que es más así, súper polite, que es María Antonieta. Yo no sé qué, entonces uno ahí ya, bueno, entiende que es conectada. Ese es un nombre grandote. Es que exacto, es que el nombre es imponente. Es imponente. Bueno, yo lo amo, amo mi nombre, me encanta. Tengo una tía que se llama María Antonieta también, y de cariño le decimos Toñita, de la misma manera. Bueno, primero que todo, quiero decirte que de tu parte es una, o sea, lo que estás haciendo es lo que nos estás enseñando. Es un acto completo de, yo pienso que de valentía y aparte de todo, de aceptación de tantas cosas que se han pasado por el cuerpo y que se han pasado alrededor de tu vida. A tu edad, que hayas pasado todas estas situaciones, hay cosas que uno se pone a pensar. Hay cosas, por ejemplo, en tu primera, en tu infancia, en tu adolescencia, cuando empezaste a los 15 años a por tu licor, y luego sentiste con la parte de las drogas, y luego recapacitaste, y luego hiciste todo esto y terminaste pues con un día afectado. Y hoy en día pues ya Patricio, como tú le llamas cariñosamente, hace parte de algo que lo podemos llamar jocoso, porque uno dice, ah, o sea, si yo hablo de eso y yo lo ve, pero hace parte de una cosa que es completamente seria, y hablamos de que has tenido que hacer varios duelos, ¿cierto? Por lo tanto, has tenido que requisitar muchísimo contigo misma, y has tenido, además que hay otra cosa, también te has metido en una cantidad de medicinas que para nosotros no son conocidas, o sea, no son tan populares, y que producen una cantidad de cosas, como tú dices, te metiste ya, yo digo con un nivel muy alto, en cuanto se llama al uso de las medicinas, que ni siquiera son tradicionales para nosotros, pero sí para aquellos que nos están usando, y tuviste la reacción de todo esto, o sea, esto es un mundo, o sea, en este momento tú has cogido la batidora y has hecho así, y a todos nos dejas sencillamente con la cabeza, como que Dios, esta niña ha tenido un escalón tras otro, pero ha superado, y en este momento tú has una bandera, y un estandarte de orgullo, y bueno, y de todo esto, ¿cómo hiciste todos estos duelos? Porque, o sea, hay que hacer el duelo y chao, o sea, yo pienso que eso no es así de duelo y chao, sino que yo tengo que proteger toda esta situación, si digamos que, digamos que, hoy por hoy puedo decirlo así, y listo, hice el duelo y chao, pero claramente, eso fue un aprendizaje del día por día, y por ejemplo, hay una cosa muy linda que leí hace poco, y es que la sanación no es lineal, o sea, la gente cree que hoy estoy enfermo, con una dolencia física o emocional o mental, y ya en tres meses, si sigo haciendo estas y estas y estas cosas, ya, estoy sano, ¿no? Es una montaña rusa, y subo a colinas, y luego se cae la colina, y vuelva, y sube, y levántese, y arranque, y dele, y la vida misma es así, es como un subir, bajar, subir, bajar, pero después tú subes con un ímpetu mucho mayor, y digamos que, el uso de las medicinas, estas tradicionales y ancestrales que me enseñaron tanto, fueron un proceso en mi vida, pero también se complementó con un aprendizaje, con un sentimiento, como de ir construyendo una relación con Dios mucho más profunda, y digamos, yo nací católica, o sea, a mí me bautizó, no nací católica, porque esas son cosas como del sistema condicional, sistemas de creencias familiares que son impuestas, entonces, yo igual, la religión católica a mí me enseñó montones, yo hice retiros espirituales, los que tú quieras, marianos, con jesuitas, así, digamos que, mi anhelo por la construcción de la relación con Dios ha sido diario, o sea, para mí, estar en contacto con Él es fundamental, entonces, yo después de estar muy metida como en eso de los retiros cristianos y todo, antes de la cirugía, el año pasado, yo llegué con mucha seguridad, pero también con una intención muy fuerte de, bueno, Dios, vamos a hacer este proceso, pero yo te necesito acá, a mi lado de la mano, y sentirte cada instante, entonces, justo con esa intención que yo le pedí a Dios y al universo, llegó un amigo mío de hace muchos años, y me dijo que él era cristiano, que me quería invitar a las reuniones que ellos hacen, es que misas no se dicen, bueno, y entonces fui con él, y luego me dijo, y si quieres, antes de la cirugía, te invito a un retiro cristiano, entonces yo le dije, sí, dale, y eso fue un aprendizaje maravilloso, porque entonces ya uno se interna en el mensaje de la palabra, de la Biblia, y como escudriñando más ese mensaje de Jesús, que es un maestro increíble, no sé si lo es para todos, pero para muchos de los que existimos, Jesús es un pilar, y entonces aprendí mucho y me fortaleció, entonces ha sido como un complemento, digo eso porque tú haces referencia al uso de las medicinas que me fueron transformando y generando un despertar de conciencia, pero también digamos que el estar así como muy pegadita a Dios y conociendo su mensaje, fue vital, fue vital, vital. Y otra cosa que yo quería decir es que, por ejemplo, hace poco vimos el caso de Daniela Álvarez, la reina que le pasó esta situación, entonces, por ejemplo, yo veo el espejo de ella y yo digo mucha dura, porque ella, en un transcurrir de un mes, ella decidió ya, o sea, me lo hago, me la amputo y mucha berraca, a mí me costó mucho más, porque pues era mi proceso, cada proceso es muy diferente, pero yo veo a esa niña y yo digo, wow, de un momento para otro y tras del hecho, a ella la otra pierna le quedó fallando y está ahí como dándole y dándole la terapia, entonces yo digo, bueno, ¿cómo será si uno, dentro de uno, porque hay cosas que uno como que no alcanza a exteriorizar, porque pues, no, son personas, son muy de que están en el corazón y si uno en ese proceso siente que es un desapego, o sea, que de verdad hay que hacer un desapego y un duelo que es duro, entonces, ¿cómo será para ella no sentir la pierna y que la otra también le falle? O sea, es que hay una frase que yo tengo muy presente en mi vida y es que Dios a cada ser humano le pone las batallas que puede soportar, ni más ni menos, entonces ahí es donde ya uno clarifica que pues compararse no tiene sentido, o sea, ni la comparación ni la competencia, porque tu proceso es muy distinto a mi proceso, entonces yo no voy a decir, uy, no, qué vida tan dura la de César, no, pero es que pobre César, cuando yo ni siquiera estoy en el pellejo de César, o digamos, otras personas decir, uy, pero María Antonieta, mucha berraca, ¿cómo hizo? Qué duro, pobrecita, entonces como que, pues no, porque tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Claro, yo voy a desactivar los comentarios para poderte ver bien, porque me parece muy interesante todo esto, igual si tienen alguna pregunta me la pasan, por favor, por el interno aquí y lo podemos mirar, pero yo te digo una cosa María Antonieta, me parece muy interesante, es eso, hay una de las cosas que yo voy a estar un poquito muy, digamos, abusivo en lo que te voy diciendo, pero es eso, cuando dicen, ay María Antonieta, pobrecita, ¿cierto? Y uno se pone a mirar y uno no sabe hasta qué punto la comparación ante ese pobrecita que le está produciendo a uno, cómo, o sea, cómo desde lejos, porque lo ven a uno desde afuera, dicen, ay pobrecito, ay pobrecita, mira lo que ha sufrido, lo que le ha pasado, y no es, o sea, no es ninguna pobrecita, ese es un símbolo y es un signo de berraquera, digámoslo así, y que has luchado, como tú dices, tu camino, y si tú nos has visto y has seguido este programa, sabes que en los lunes con Melo Fernández, nosotros decimos, hemos hecho ese pacto cuando llegamos a este mundo para poder hacerlo a través de lo que nos ha pasado en la vida, entonces, cuando a uno le dicen así, oye, ¿qué sientes? O sea, ¿cuál es la reacción que tú piensas? Tú dices, ¿dónde? Porque es que generalmente no, yo por ejemplo, yo con eso no comulgo, ¿no? Digo yo. No te entendí muy bien eso de que, con qué en realidad no comulgas. Porque, no por eso, cuando dices, por ejemplo. Ah, ya, con el, con el cita. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Digamos que ahí, yo lo que siento es que, cada uno, cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia diferente y nos conectamos, por ejemplo, tú y yo nos conectamos porque yo siento que tú estás transmitiendo el mensaje que yo quiero transmitir a las otras personas, que estás con aceptación, con amor para entregar, en servicio. Entonces, como que uno se va conectando con esos similares. Si existe una persona que vibra diferente, no ni bueno ni malo, sino como que el mensaje que esa persona quiere transmitir es muy distinto al que yo quiero transmitir. Entonces, pues, uno con ese ser no se conecta. Pero eso no quiere decir que yo lo vaya a menospreciar su valor. Ay, pobrecito, usted todavía sigue pensando que la vida es así cuando a mí la vida ya me enseñó otra cosa. Entonces, como que uno no va ni a subvalorarla ni nada, sino que ahí es donde la compasión se activa de una. Como que no es la compasión de, uy, pobrecito, citico, pero es que cómo no entiende que es que la vida es mucho más que eso, sino que uno, listo, lo acepta y es como un espejo que se te presenta en la vida para, bueno, ¿será que hay algo más que me falta por aprender? Y es donde uno entiende mucho más y se le hace más claro que somos espejos. O sea, como que cuando a mí algo es el otro es porque lo tengo yo. Y entonces, uy, bueno, se activa el ti, 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 notificación, qué tiene que hacer, respire, siéntese, medite, visualice qué, por qué eso le molestó tanto, para qué. Entonces, es ahí donde como que se transforma ese pensamiento de, uy, no, tenaz, pobrecito, no, se transforma como en, ¿qué voy a aprender? Sí, aquí hay una, yo, tú me estás enseñando cosas divinas hoy, voy a rescatar dos cosas, tres cosas que tú me estás, me has dicho hoy. El pasado deprime y el futuro te da ansiedad. Eso debemos tomarlo todos como regla, porque cuando a veces nos ponemos a pensar en qué no hicimos, igual nos vamos a deprimir y en todo aquello que ya, o sea, nos hace falta, entonces ansioso porque no lo hemos logrado. Y hay otra cosa, una palabra muy bonita que dijiste que es la compasión, ¿cierto? Compasión no es lástima, compasión no es esa parte, compasión es, está compuesta, es con pasión y la pasión es amor. Entonces, cuando yo miro a alguien con compasión, lo estoy mirando con amor, por eso uno tiene que mirar con compasión, comprensión, comprensión y paciencia. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros va llevando en el camino todo esto y uno, si uno mira con, no con lástima, porque es lo que uno menos quiere generar, ni mucho menos, pero cuando tú miras con amor, ves las cosas de una manera diferente. Hay una cosa muy linda alrededor de todo, de toda la historia que nos has comentado de lo que tú has vivido, y es que, o sea, tú has hecho la montaña rusa que todos hemos hecho, pero la montaña rusa, la tuya ha tenido unos altibajos superamente grandes, en el momento en que entraste de pronto al licor, pero no es el momento en que entraste, aquí lo que se tiene que renombrar es en el momento en que saliste, que eso es lo más importante. Y fue en el momento en que saliste en que tú dijiste, esto no es lo mío, y volviste a otra cosa y esto no es lo mío, ¿cierto? Y estás en este momento hasta cuando llegas y te vas encontrando con lo tuyo, y lo tuyo en este momento es encarrilarte en este proceso que te lleva a decirnos a todos, igual que como lo estoy haciendo yo, a decir a todo el mundo lo importante que es recapacitar de esos momentos en que no es que entramos, sino en los momentos que salimos. ¿Cómo pudiste tú identificar, por ejemplo, ese momento en que tuviste hasta aquí ya no más, y aquí tampoco sigo yo con esto, y yo me doy cuenta que necesito ser de esta manera? ¿Tú tienes claros más o menos esos momentos? Sí, varios de esos los tengo identificados, y sobre todo uno, como la palabra lo dice, identificador, o sea, lo que me indicó que ya era el momento preciso, era como puntos en mis relaciones sentimentales y familiares. Entonces, llegaba el momento en el que yo sentía que no me podía comunicar, que cualquier cosa que yo dijera era tomada de otra forma, o sea, era como si yo hablara en arameo, o sea, yo decía, pero ¿por qué no me entienden? O sea, era una sensación de como impotencia, estar incomunicada, entonces yo decía, uy, entonces ahí en esos momentos yo decía, no, hay algo que yo debo cambiar, como es pichar el on y hacer otra cosa porque estoy apagada, no me puedo relacionar, entonces, digamos, eso me pasó cuando fue lo más difícil estando en la universidad, que yo, vino mi papá a visitarme y fue una sensación súper extraña, luego vino mi mamá y también la misma sensación extraña de falta de comunicación y como que yo, yo soy un ser muy amoroso, entonces yo sentía que yo estaba dando amor, pero en realidad estaba apagada, como te digo, entonces ahí ya fue cuando yo ya dije, uy, no, de verdad, si yo quiero seguir construyendo relaciones con mi familia y estando bien y no solo con mi familia, sino con lo que me rodea y conmigo misma, exacto, que es lo primordial, hay algo en mí que debe ser transformado, entonces por eso fue que yo he estado escudriña y escudriña y en ese momento, después de que yo me di cuenta de eso y ya empecé como a ir a psicólogo, ir a psiquiatra, entonces hubo un momento en el que yo fui a Reiki, hice terapias de Reiki, con una maestra increíble que el que quiera me pregunte y les digo quién es porque es una terapeuta demasiado incondicional y amorosa y entonces en las sesiones que yo tenía con ella de sanación reconectiva y de sanación de las manos, que es el Reiki, al final yo quedaba como con una paz y una sensación de que yo era libre de toda culpa, porque yo me culpaba mucho, entonces pues porque claro, como había hecho cosas contra mí misma y había transgredido mis propios límites, entonces eso me generó una sensación de culpa increíble y el ver en ese momento que yo podía ser un ser libre y feliz y libre de culpas, entonces fue un aprendizaje muy increíble y ese fue otro momento importante, porque también ahí ya me habían descubierto el cáncer, cuando yo hice esas terapias con ella, entonces ella me llevó al aprendizaje porque todos somos canales de enseñar a otros y aprender de otros, o sea, eso es así recíproco, entonces ella fue ese canal que me hizo ver que cuando uno se carga de ciertas emociones, pues el cuerpo le refleja en diferentes enfermedades y a mí me lo reflejaba esa culpa, se me concentró en esa masita en el tobillo y hasta que yo no llegué al punto de liberarme de toda esa culpa, pues no sané del todo, por eso es que entonces me fue un proceso de darle y darle y trabajar y llegando a esa conciencia a un nivel más profundo, más profundo y soltando, porque ese es el soltar tanto que hoy por hoy dicen a uno suéltelo, suéltelo, suéltelo. Soltaste tanto, les voy a hacer también un grasa que soltaste tanto que hasta soltaste una parte tuya que en ese momento también te estaba, era lo que te estaba atando y que no te estaba dejando, o sea, es paradójico, no te estaba dejando seguir, ¿cierto? Avanzar, no me deja avanzar. Dejaste lo que di, dejaste, lo dejaste literalmente. Pero, ¿quién es esa María Antonieta de hoy día? O sea, si yo voy a Neiva y pregunto, ¿ustedes conocen a María Antonieta? ¿Sarceo? Es, ¿quién es? O sea, ¿cómo se define la María Antonieta de hoy? O sea, a través de toda esta experiencia, te ha dado una sabiduría y te ha dado un manejo de la vida y una concepción de pensamiento grandísimo donde tú te detienes, piensas, respiras y después hablas. Ahora, ¿quién es esa María Antonieta? Aparte de que hay una cosa que no puedes dejar de decir, por favor, que estás escribiendo tu libro y ya llevas una parte que, como mencionaste ayer, pero, ¿quién es esta María Antonieta? ¿Qué idea? O sea, ¿qué está preparada María Antonieta para darle a toda esta vida? Gracias. Digamos que, hoy por hoy, yo siento que soy una mujer tranquila, tranquila, muy amorosa, dedicada, me gusta dedicarme si yo voy a sacar un proyecto adelante que es el que yo precisamente cuando empezaste a decir quién es la María Antonieta de hoy, entonces pensé en eso, en mi libro, cuando yo me dedico a un proyecto, por ejemplo, yo hice dos tesis de grado, la de biología marina y la de la maestría, y yo, mejor dicho, en este momento yo siento que estoy haciendo mi tercera tesis, que es la más importante porque yo ya descubrí, o sea, no puedo decirlo certeramente porque en esta vida muchas cosas tú vas descubriendo caminando, 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 pero hoy por hoy yo siento que mi propósito es ese, es escribir mi libro y contar ya, y sí, porque en un libro tú puedes ya contar anécdotas de esos indicadores que tú me vas diciendo, uno ya puede contar la anécdota específica, todo, entonces soy muy dedicada a que ese proyecto sea muy pulcro, limpio y entonces lo estudio y he hablado con mis familiares, con mis mejores amigas y amigos que que me ayudan a entender esas anécdotas que hemos tenido que antes yo uno antes uno ve las cosas ay, es que yo porque era así y ve lo negativo ahora entonces yo rescato que eso mismo que tú me hiciste ver ahorita, que no es el momento en el que uno cae, sino es el momento en el que uno ya acepta y sale adelante, entonces María Antonieta de hoy quiere principalmente ser un canal de transformación para otras personas, que inspirar, como que uno no dice no, pues que sigan sigan mi ejemplo o entiendan que para salir de un problema lo mejor es sonreírle a la vida o yo no sé qué, porque cada ser humano tiene un entendimiento distinto y aparte de eso pues quiere construir su camino, entonces yo por ejemplo no soy de las que ser seguidor de tal y ser igualito a este y seguir este programa tal como este lo sigue pero sí que lo que uno lee y ve en otros y estudia de otros le inspira para poder transformar transformar este mundo porque digamos que es un nivel en el que podemos transformar no solo nuestros corazones sino transformar todo este entorno para que ya digamos dejemos todos esos sentimientos que no alimentan entonces yo antes me alimentaba muy mal y y hacía cosas contra mí o veía también entonces yo le yo intento inspirar a las personas que hay que no solo alimentarse bien de comida sino de que escuchamos que vemos que sentimos entonces ese tipo de cosas es importante y en el libro de la vida de mi vida de María Antonieta quiero es eso transmitir esas cositas que que pueden hacer nuestros caminos en en la vida más llevaderos y aprender por eso le pusimos ese título que fue maravilloso como nos llegó que es aprender a través de la misma porque la vida no es ni buena ni mala ni es que no nos tienen unas condiciones serriles no pero en el entorno en el que tú te encuentras con las personas con las que tú te encuentres tu ser ha de brillar porque a eso nos llama Dios mismo a que Él nazca desde nuestros corazones para dar amor a otros entonces por eso María Antonieta es amorosa porque yo cada cosa que he vivido me ha llenado de más amor y me recarga y me recarga y me recarga y me permite seguir sonriendo la vida yo no sé si es que soy muy ingenua y a todo le veo el lado bueno pero pues es que como que no hay de otra o sea es que aquí hay una cosa muy bonita María Antonieta y es que cuando uno ha pasado por estas situaciones aprende uno a darle a verle el lado bueno a las cosas ¿por qué? porque de pronto uno ha estado mucho en el otro lado o sea no en el lado malo porque como tú dices no es nada malo ni es nada bueno sino que en ese lado fuerte entonces cuando tú ¿por qué? porque es que tú en cada momento buscaste la solución y buscaste la salida entonces ahora todo lo que se te presenta siempre vas a tener la visión de poder ver la salida hay una palabra muy bonita también que utilizaste que se llama la comparación cuando nosotros comparamos ¿sí? que no es yo no puedo comparar mi vida con la tuya ni con la del otro ni con todo esto cuando tú haces ese tipo de comparaciones vuelvo y digo son dos palabras con y para o sea para porque no tienes que hacerlo porque tu vida es tu propia vida tu camino es tu propio camino tu sendero lo debes vivir como normal como lo estás viviendo así como cada uno de nosotros vive su propia vida pero si puede ser un motivo de estímulo y motivo de emprendimiento ¿cierto? en que yo vea lo que tú has hecho y lo que tú has pasado y no solamente tú sino todas las personas igual que nos pueden estar escuchando y los que conocemos cada uno tiene su historia y su historia que contar algunas historias son más fuertes que otras otras aparentemente son más suaves pero sencillamente no importa lo fuerte o lo suave dentro de cada uno como protagonista esas historias hay momentos en que son muy fuertes para cada uno en el caso tuyo donde te tuviste que enfrentar a despedirte de tu pie porque ya no te estaba sirviendo y tú querías seguir adelante pero hiciste hasta lo imposible de tenerlo te fuiste a medicinas ancestrales y bueno toda esta situación entonces sí es muy importante saber que cada uno tiene como ese mismo sendero y que no me puedo comparar pero si es un digamos digamos si es un estímulo y un motivo para que yo diga yo puedo hacer también cosas similares pues